Yo, Atlantic Records, Oh, Los Leones, Black Lion, Live Music Mami ponte pa' tu número, el volumen súbelo, esto es party baby, mátame con presión Los Leones, Live Music, Oh Mami dale con presión, ven mátame en reggaeton, pégate pa' guayarte tu ese maón Mami dale con presión, a circuito y sin cinturón, a velocidad de la luz junto el chambo Mami dale con presión, ven mátame en reggaeton, pégate pa' guayarte tu ese maón Mami dale con presión, a circuito y sin cinturón, a velocidad de la luz junto el chambo A cien millas por hora el combo en ponche vamos a toa, a romperle el récord de la joda Mami corta el stress, yes, y como ves, al que cerca a ti te quita la sed, dame un yes Yo soy que tú eres una abusadora y a la vez, una malvada bandida Suena como cabrita en realidad, lo que quieres que te ponga con sal